Este día serví la cena sin tirar nada ni equivocarme. Pero a los 5 o 6 días ya no daba pie con bolas. Estos garbanzos, si no por lo grandes, por lo duros, hubiesen podido figurar en un parque de artillería. ¡Ah, muy gracioso el padre Jacinto! Lo que no dice es que gracias a este régimen higiénico, ninguno de los huéspedes que haya enfermado de obesidad ni de gota, ni de cualquiera de esas otras enfermedades por exceso de alimentación tan frecuente entre lónicos. Eso no lo dije. ¿Te gustó el libro? Sí, me gustó mucho. ¿Qué ofrecen las afueras de Madrid? La corte es ciudad de contrastes. Al día siguiente de la bronca, muy de mañana... Paco, el comisionista no encuentra otra distracción más que insultarme mientras sirvo la misa. ¡Buenas, queridos hermanos, hijo de España! ¡Gracias a todos por ver el video! ¡Chau, ya! ¡Gracias a todos por ver el video! ¡Buenas, queridos hermanos, sí! Al día siguiente de la canción... Gracias por ver el video.